La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en la que sus animales son tratados. Estas palabras definen el día a día de Alicia Montiel, fundadora del refugio Hogar de Alicia, ubicado en la vereda La Miel del municipio de Caldas. Mi nombre es Alicia Montiel, yo soy pues aquí, queda ya el hogar de nosotros, Alicia como mi nombre. La rutina de nosotros es que todos los días seis y media de la mañana nos estamos levantando a hacer aseo porque esto amanece pues horrible, porque siempre tenemos muchos perritos. Entonces a las seis y media de la mañana empezamos rutina a hacer aseo por toda la casa, por cada corral de los perritos y una vez hecho el aseo empezamos a dar el desayuno. En estos momentos tenemos un problema maluquito de hacinamiento, ¿por qué? Por un lado porque tenemos demasiados perros, tenemos más de 65 perros y por otro lado porque en diciembre hubo un deslizamiento con tanta lluvia que hubo, entonces nos tocó correr los corrales, nos tocó correrlos provisionalmente, entonces quedaron mucho más estrechos de lo que estaban antes. Entonces la meta que tenemos en este año con las chicas que son las que nos ayudan, Lina Restrepo y Diana Vallejo, que son las niñas que manejan todo lo de la publicidad, lo de conseguir contactos, Diana es la que maneja la página en Facebook, todo eso estamos tratando de organizarnos y con el proyecto de escribirnos como fundación para poder conseguir fondos, para poder hacer esas adecuaciones. Al igual que Alicia, otras personas que son conscientes de la indolencia humana hacia nuestras mascotas tratan de aportar su granito de arena para darle una mano a los que han sido condenados. El 23 de febrero acompañamos a Alicia y al grupo animalista Manejo Humanitario de Fauna Callejera en una jornada de recolección de alimentos, donde conocimos varias personas que como ella también dan su vida por los animales. El principal objetivo de este grupo es tratar de llevar una conciencia, de tratar de llevar el mensaje de amor y respeto por los animales. El día de hoy tenemos un evento que es la jornada de recolección de concentrados, se hace alrededor de cada tres meses, donde la idea es recoger concentrados para los animalitos de la calle. Además también se les colabora a refugios que trabajan independientes y que necesitan mucho de nuestra ayuda, como es el refugio del hogar de Alicia, el refugio de amor y paz que queda en Santa Elena y entre otros muchos hogares independientes del área metropolitana. También tenemos otras jornadas como son las jornadas de alimentación nocturna, perros y gatos que conviven con habitantes de calle. Se realiza cada ocho días, allá se les lleva el concentrado al perrito que vive con el habitante de calle y se deja para toda la semana. Cada semana vamos, miramos cómo está el perrito, le damos amor, estamos con ellos, les damos el concentrado y nos venimos. Esos perritos, entre comillas, están muy bien. Mucha gente a nosotros nos dicen que nosotros alcahueteamos a los habitantes de calle de tener mascotas y no es así porque, a ver, yo diría que ese perrito está mucho mejor que los de las casas de nosotros. Porque, a ver, tiene el alimento que nosotros cada ocho días se lo llevamos. Están vacunados porque se vacunaron con el programa de manejo humanitario y están esterilizados. Entonces, no les falta nada. Y, a ver, por lo menos el perrito mío en esos momentos debe estar diciendo, a ver, ¿qué se hizo? Me abandonó. Ya me regalaron un perro así grandito, porque yo era más un caro, y me quedé enfermo y me quedé enfermo y me quedé enfermo. Hace siete años creamos un movimiento que se llama Manejo Humanitario de Fauna Callejera que es más una iniciativa ciudadana. Es un grupo de ciudadanos conscientes que tratan de ayudar y ser parte de la solución. Nos dedicamos a hacer campañas masivas de esterilización gratuita, campañas de atención básica a animales que conviven con habitantes de calle, y campañas de atención básica a animales en zonas vulnerables. También hacemos educación a la comunidad y sensibilización en colegios y escuelas. La buena noticia es que la Alcaldía de Medellín ha iniciado una jornada de sensibilización que más parece un brutal desalojo, con el objetivo de ayudar a los habitantes en situación de calle a recuperar sus vidas y, de paso, limpiar las calles y hacer que la ciudad parezca un poco menos insegura. Así ganan todos, excepto las mascotas, quienes quedan en estado de abandono, ya que para ellas no se ha destinado un espacio en los centrodía. Lo que pasa es que los que aceptan el programa de recuperación tienen que dejar animales y todo atrás y ellos ingresar al programa de recuperación. Entonces, por eso hace que las personas que han llegado aquí por el cuido o los alrededores, falten. Entonces, al faltar, ustedes notan la diferencia. Y esa es la diferencia. Uno están huyendo y otro están en proceso de recuperación aquí en Centrodía. Y donde lo están asignando. Y más es que ahora, para este 20 de este mes, va a haber un programa de hallaros con unas pintas de Barbosa. A ellas se les van a asignar tiempo de trabajo y alimentación y comida. Entonces, ese es el programa que tienen ellos para recuperarlos trabajando en otras habitantes de trabajo y en otro ambiente. Se les va a ayudar a ellos mucho. Y a pesar de los esfuerzos de algunos ciudadanos por hacer valer los derechos de las mascotas, al parecer, en este país, es más barato crear centros para el sacrificio y encierro de mascotas abandonadas que crear campañas de conciencia ciudadana contra el abandono y el maltrato animal. En Antioquia, como departamento, le falta todo. Está totalmente abandonado. No hay políticas públicas para la protección animal en Antioquia. En Medellín, sí. En Medellín es el único municipio de Antioquia que tiene programas completos para la protección animal, tanto de animales de fauna silvestre como de fauna doméstica. Lamentablemente, todavía hay muchas personas que piensan que los animales son juguetes que pueden comprar y desechar cuando estén viejos. La única esperanza para muchos de ellos son los grupos de animalistas que hacen una pausa en su día para brindarles un poco de amor. Música 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 Música